Los marineros en Filadela Estrago en la lomita Julio a abrir el partido Vamos a esto Dos y dos, viene el lanzamiento Swing, wow Que abanica miserablemente Julio Rodríguez Ya, que fue lo que me tiró Viene el zurdo para Fran La piedra, que abanica también el segundo Dos fuera Dos extrae una bola suave Lanzamiento, la piedra Siéntate Tres que vinieron Tres que se llevó el blanquillo Así de fácil nos vamos a reprimir Vienen los de casa a batear Kevin a la rumba tierra a defender su equipo Turno de Schwerer ya con dos A Listo, Kevin Viene el lanzamiento La piedra Que le jalan la planta a Schwerer Siéntate No le gustó a Schwerer Pero a mí que me importa Al ampalla que tiene que gustar Vamos para hacer Al ataque los de Filadelfia Clemen salvaje No el pico Si no es Uno en base a Evo Sao Listo, Kevin Kevin conecta una braza Durísimo, enterraza Siente en fila Bola a pico Bueno y está sacando Cacao allá atrás A buscarla Julio Rodríguez De moverla al cuadro Viene el tiro El corredor anota la primera Hay un corte tierra en segunda Seis Y los de Filadelfia se van a la Una por cero Vamos para el tercero Oh, y esa rima No sé, así me salió Turno de Stein Murphy Que no está batiendo nada Bases limpias No ya Listo, strap a la goma Conecta un cohete Durísimo por encima De la tercera base La bola se va a encuevar De la esquina Sacando cara Y atrae a buscarla El FI A revolverla rápido Schwerer al cuadro Y con doblete Inicia el partido este Espérate El partido no El IN Me mamé Pero vamos a esto Julio Rodríguez Uno en tercera Hay dos A Lanzamiento Conecta un trapeño Durísimo por el refi Pero sin problema Tiene ya castellano Puta, que susto Se pegó el piche Respira ya, muchachos Que terminó el IN Estamos en el quinto El rubito sigue encramando Lo mismo Listo, hombre Lanzamiento La piedra Que abanica miserablemente Siéntate Este melenudo Está insoportable Espero no tener que usar la pastilla Vamos para el sexto Una por cero Se llevan el descolorido Para el duche Viene el relevo a tirar Dos A o dos a suel Lanzamiento Conecta un batazo de la mano Hacia el centerfield Tiene distancia Pero no es lo suficiente Pasos de ballet Para el barudo y la captura Ese centerfield Parece el bot Que te le quina en mi casa No de Garitano Para el sexto De Filadela Carl Schoelberg Viene al bat El hombre del turno Larguísimo En el clásico mundial Viene Kivy para la goma Conecta un ratazo durísimo Entre primera y segunda La bola pasa de giro Tiene que apurar ese rapido Viene el tiro Hasta tercera El corredor de primera Y hay hombres en la cerquina Lincantellano Apenas hay una Dos en base Conecta el ratazo Por el medio terreno Sin problema Segunda base Pisa la segunda Uno a primera Siéntate Uno batió Dos que se mamaron Alto de la séptima Amenaza a los marineros Frente a Gregory El refi de bola Tiene de frente El castellano Con elegancia Estilo y maldad Captura esa pelota Y sale Gregory del problema Fíjate eso ¿Acaso no es este deporte Una preciosura? Para el octavo ya Vuelve Soto A meterse el lío En el octavo JP el show Estuvo bien el bat Uno en base No hay algo Conecta el ratazo Que por poco Se lleve el pinche Tiene el show La segunda Uno a primera Siéntate infeliz Un batazo Dos fuera Se mamó bien El Julio Rodríguez Lanzamiento de la piedra ¿Qué querías? Una pera Siéntate Un rectazo A noventa mil millas Que le tira Soto A su paisano Asimismo Sin piedad Que sea del palo No regalitamos Para no ver Este blanquito Cerrado Ya tiene dos fuera Y este Oscar Hernández al balco Con cuidado Este dominicano Puede empatar Esta pendejada Doce try Greg Fever Vuelve Lanzamiento La piedra Que abanica Viserablemente Este tipo Siéntate Que se acabó Esta baila Juegazo Una por cero Que coronan Los Phillies Dame esa mano Caché